Hola que tal amigos, como están? Hoy les quiero compartir algunas de mis progresiones en el ámbito de la radiestesia, en el ámbito de la percepción el motivo es pues para motivarlos para que sigan continuando con sus prácticas y para pues darles algunos consejos con los cuales ustedes puedan progresar puedan mejorar en este arte, en este sistema de la radiestesia y también de la percepción extrasensorial porque me he dado cuenta que también con la práctica de la radiestesia pues se desarrollan este tipo de percepciones este tipo de portentos y bueno, lo primero que les quería comentar yo tengo un amigo con el cual hace poco me reuní y subí un video con las varillas de radiestesia haciendo una práctica se llama Raúl Rivas el cual siempre comenta los videos y de seguro va a comentar este video y va a dar fe de lo que les voy a platicar bueno, resulta que mi amigo Raúl Rivas es un arquitecto el cual últimamente me manda las fotos de las obras que están comenzando y en una de estas obras que me mandó había había este pues ruinas había pues parte de una vivienda paredes de una casa abandonada donde pues iban a hacer una restauración iban a remodelar iban a hacer una casa ¿no? y bueno, esas paredes estaban muy muy rayadas había muchos grafitis y cuando yo vi esa foto que él me mandó porque me mandó la foto para ver si si percibía algo si había algo la vi y empecé a sentir una energía pesada una energía negativa entonces a mí me pasa así ¿no? a mí me pasa que yo no me concentro yo no entro entro en ningún trance para para percibir estas cosas cuando hay algo es como si la imagen me hablara como si prácticamente empezara a llegar esa información a mi mente ¿no? si y entonces yo tengo como que esa confirmación y puedo decir que es lo que siento entonces yo le dije que percibía esa energía negativa y que se sentía como si ahí hubiesen hecho algún tipo de trabajo de brujería algo al respecto de brujería le dije que veía percibía como que veladoras algo de ese tipo creo que tengo las capturas de pantalla de esa conversación las voy a si las tengo las voy a poner en el video para que las vean y bueno este poco tiempo después resultó que era cierto resultó que era que era verdadero porque los trabajadores de la obra encontraron un muñeco como un bebé de estos que para niñas que me dice mi amigo que tenía una especie de amarre una especie de alambres como si hubiesen hecho hubiesen hecho un trabajo de brujería para hacer algún mal a alguna persona o no sé qué tipo de trabajo era pero el chiste es que si si era algo de ese tipo además me dice mi amigo yendo a yendo a ese lugar en un taxi me dijo me parece bien que me dijo que el taxista le confirmó que en ese lugar pues si 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 llegaban si se metía gente como que hacer ese tipo de cosas de trabajos no sé pero algo así me comentó si estoy mal yo creo que mi amigo lo va a confirmar en un comentario en este video y bueno fue algo muy pues muy impactante ¿no? porque fíjense que yo al principio pensé que era casualidad cuando me empezaron a pasar este tipo de percepciones pero con el tiempo cuando mucha gente me fue confirmando que era real lo que yo sentía pues dije pues no realmente no realmente esto es real y lo que estoy viendo lo que estoy percibiendo es real este mucha gente he visto en 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 foros de buscadores de tesoros que comúnmente ustedes saben que el fenómeno paranormal está muy presente en este ámbito se basan en supuestas ¿cómo le llamaríamos? imágenes supuestos entes que se plasman en las paredes en las excavaciones en las rocas ¿sí? al hacerle zoom a las imágenes que que se comparten en los grupos le hacen zoom y ven algo ahí como que una figura ahí de no sé de algo que parece pues una forma de un fantasma de un demonio un espectro que prácticamente en todas en todas de esas en todas esas imágenes la mayoría son o todas este paraidórias que son imágenes que el cerebro que el cerebro crea ¿sí? y que percibe como una forma familiar como cuando ves las nubes miramos las nubes y decimos ah mira esa tiene forma de conejo o esa tiene forma de de un águila que se yo eso son esas son las paraidórias pero cuando percibes realmente empiezas a esa información de aquello que pueda haber en ese lugar te llega es como que si alguien te lo dijera y como que empiezas a ver imágenes en tu mente y bueno esa es una de las experiencias la otra fue con un amigo un amigo este que es buscador de tesoros no les puedo no les puedo dar más información por obvias razones el chiste es que me mandó información de que andaba buscando o anda buscando un tesoro en un lugar en un lugar este medio desértico montañoso que tiene historia de un tesoro me dijo que si le podía echar la mano con tele radiestesia radiestesia psíquica radiestesia en mapa radiestesia radiestesia a distancia como lo quieran llamar y si le cheque me concentre le cheque le mande puntos y bueno resultó que en uno de los puntos que le envié fue fue y casualmente que era como que a las faldas de un cerro supo que ese lugar era el dueño creo que era un francés y el trabajaba el oro el oro o sea tenía una minas o una mina y entonces ahí comenzó a ver pues similitudes o sea comenzó a ver ciertas comenzó a ver ciertas cosas que se conectaban pues con lo que yo andaba buscando y bueno pasó que empezó a buscar con sus equipos con su detector en esa área porque el área es grande considero que si hay algo pues puede estar a la redonda tendría que haber más tiempo para explorar pero casualmente resultó que se encontró un anillo un anillo que al principio él pensaba que era de bronce pero ya después lo limpió y resultó que era de oro que era de oro de estos anillos antiguos les voy a poner una foto anillos de estos que llevaban una piedrita arriba pero es un anillo antiguo de oro o sea casualmente o sea en el área que yo le di encontró algo referente a lo que andamos buscando entonces no creo que sea casualidad y luego también lo otro del francés que tenía minas de oro entonces digo wow esto no es casualidad simplemente pues son cosas que realmente existen y que no lo puedes atribuir a una casualidad porque estás trabajando en miles de kilómetros y casualmente das un punto y alguien encuentra algo una moneda un anillo pero referente a lo que tú estás buscando si y la otra experiencia es de un amigo que también le he marcado que es de él es de Jalisco este y pues bueno yo le he dado así como marcaciones en una de estas que yo ya ni me acordaba porque hace poco que fue al punto le marqué yo ya ni me acordaba y me escribe y me dice vení dice fíjate que en un punto que nos viste encontramos una piedra muy extraña y dije cuál cuál punto que te di este tienes tienes la imagen que te marqué y dice sí me la manda y era una imagen satelital de lugar y yo le marqué en un círculo o sea le penduleé y me dijo que yo le había dicho que en ese lugar se sentía mucha energía y casualmente en esa área les voy a poner el video en pantalla encontraron una roca una roca con unas marcas muy extrañas unas marcas no sé si sean de alguna cultura como con unas espirales que no son formados por la naturaleza sino que son hechos por el hombre entonces pues ahí hubo algo hubo una especie de movimiento que tiene que ver con con cierto pasado con cierta historia y yo creo que por eso sentí esa energía ahí porque tiene que ver o es referente pues ciertamente con un pasado que andamos buscando o sea tiene cierta similitud ¿si? entonces les voy a poner el video ¿se va a poner? ¿se va a poner? ¿se va a poner? Y bueno, pues, no sé qué les pareció el video, pero, pues bueno, eso fue, esas fueron las experiencias que les quería compartir, y realmente, este sistema, el sistema de la radiestesia a distancia, pues funciona, muchas personas no lo entienden, no se explican cómo, pero yo lo que sí les puedo asegurar, es que todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que tiene existencia real, queda grabado, queda registrado, ¿sí? Es como si a nuestro alrededor hubiese, hubiese una red de información, háganle cuenta como el wifi, que no lo vemos, pero más sin encambio, sabemos que hay una serie de, pues, de conexiones energéticas, por decirlo así, y toda esa información queda registrada, y con el método de la radiestesia o telerradiestesia, uno puede acceder a este tipo de información, pero hay muchas cosas que hay de por medio, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la búsqueda de personas en mapas, no solamente podemos contactar con el paradero en sí de la persona, sino que podemos a veces dar con información, que tiene que ver con lugares que la persona visitó, que frecuentaba, el lugar donde trabajaba, también el inconsciente colectivo, me refiero a que, por ejemplo, lo que, a donde las personas han ido a buscarla, lo que las personas piensan, de dónde podría estar, ¿sí? Entonces, como todo queda registrado, pues, es una red basta de información, y a veces es difícil uno, pues, acceder a la información precisa, porque no solamente queda registrada una información específica, sino todo lo que tenga que ver con un hecho en sí, ¿sí? Entonces, uno no se puede, uno no se puede fiar de este tipo de prácticas, ¿no? Porque es variable, por eso, uno nunca debe de cobrar por esto, ¿sí? Uno nunca debe de hacerlo, ¿sí? Porque no depende a veces de uno mismo, ¿sí? Hasta cierto punto sí, pero cuando uno, cuando uno es consciente de que existen todas estas variables, pues, pues, no se puede dar el lujo de cobrar con esto, ¿no? Y mucho menos lucrar con el dolor de las personas, referente a desaparecidos, ¿no? Yo diría también que uno no se puede desviar, por ejemplo, de estas personas que aseguran dar los registros akashicos, porque podrían, quizá podrían dar con información que no es precisamente, no es precisamente la que uno busca de la persona en sí, porque si se supone que todo queda registrado, que todo queda plasmado, pues, yo creo que también puede haber información falsa, o también puede ser que las personas que se dediquen a esto, pues, se vean engañados por su propia imaginación, por la sugestión, por el subconsciente, ¿sí? Entonces, uno no se puede fiar de este tipo de información, que tiene que ver con los registros akashicos, con personas que se dedican a hacer lecturas de registros akashicos, porque, sencillamente, pues, no, no te puedes fiar, ¿sí? Sería, sería, sería muy descabellado, ¿no? Que alguien se creyera fielmente este tipo de cosas, ¿no? Y en todo este halo de la percepción, de los fenómenos, de estas cosas, pues, también hay mucha gente que, que no es, que no es, este, realmente lo que dicen ser, hay muchas estafas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién, con quién nos metemos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y es mejor evitarse este tipo de morbo, de averiguar sobre, sobre, sobre vidas, vidas pasadas, y este tipo de cosas, porque, pues, no nos podemos fiar, muchas veces, ¿no? Porque, como les digo, puede ser que nos estemos engañando con la imaginación, con el subconsciente, no sabemos, yo no digo que no existan este tipo de cosas, vidas pasadas, pero, es mejor, no obsesionarse con eso, es mejor, pues, centrarse mejor en esta vida, más que en otras supuestas vidas, que no sabemos qué tan reales son, ¿no? Bueno, disculpen que me desvío un poquito del tema, pero bueno, algo tiene que ver con lo que les he hablado, y bueno, eso es todo lo que les quería compartir, un saludo para todos y muchas gracias. Gracias. Gracias.